Quisiera ser como tú Quisiera ser como tú Y tener que aguantarme sin respetar mi orgullo Porque aunque tú no quieras yo sigo siendo tuyo Quisiera ser como tú Que ya nada te importa Y andar buscando el amor con una y con otra Hacer feliz a la gente con una mentira Y ser el amo del mundo Y ser el rey de la vida Pero la buena suerte no es para mí Porque con todo el alma me enamoré de ti Y tener que aguantarme sin respetar mi orgullo Porque aunque tú no quieras yo sigo siendo tuyo Quisiera ser como tú Quisiera ser como tú Quisiera ser como tú Quisiera ser como tú